Bueno, hoy a las 19 horas Olimpia enfrenta a Soldamérica por la fecha 4 del torneo de apertura 2022. Partido, bueno, complicado porque Soldamérica viene muy bien, la verdad, con la bajada del Mudo Valdés, pero viene jugando muy bien, viene sumando puntos y creo que va a ser un rival muy difícil. Y obviamente vamos a ir con un once alternativo porque Olimpia tiene que jugar el jueves por Copa, mañana ya viajan los jugadores. Así que vamos a ir con un once alternativo en este partido, hoy día lunes y, bueno, como dije, partido complicado. Soldamérica está en racha de victorias, así que hay que ir con cautela y a ver si es que los muchachos suplentes pueden jugar a su nivel, obviamente. Y me parece que tenemos un buen equipo, así que igual vamos a jugar bien. Vamos a aprovechar nuestras oportunidades, espero que le vaya bien a Camacho y a Walter que lo iban a jugar. Y bueno, voy a decir ya el once titular de este partido. Que sería con Gastón Olveira en el arco, lateral derecho para Sergio Checho Tálvaro, los dos centrales van a ser Luis Fernando Cáceres y Luis Zarate. Luis Zarate que es muy interesante, me gusta esto de volverle a ver porque necesito verle más. Y como lateral izquierdo va a estar Mateo Gamarra, sustituyendo a Tito Torres, que es el titular. En el medio campo, acá va a jugar Quintana con el muchacho Colman, que espero que le vaya bien, la verdad, porque últimamente andamos sacando volantes muy interesantes. Por la derecha va a estar el peta Brizuela, a la izquierda va a estar Santi Vera, el pomelo. Esperemos que le vaya también muy bien en este partido porque es un jugador que tiene condiciones para ser titular incluso. Y arriba en la lantera van a estar, obviamente, Camacho y Walter González. Once totalmente alternativo, con jugadores que incluso tienen nivel para ir entrando en el equipo titular. Y muy buen equipo el que presentamos hoy, así que ojalá que no vaya muy bien. Espero ver un buen Olimpia sobre todo. Y bueno, mi predicción, a ver, yo en el porcentaje de victoria, obviamente me parece que con este equipo alternativo se equilibra un poco más porque Sol de América tampoco es una papita que digamos. Así que me parece que Olimpia sigue teniendo ventajas porque presenta una muy buena nómina. Así que le doy el porcentaje de Olimpia de 55% y a Sol de América de 45%. Y bueno, eso sería todo. Chau, chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale producto.